Con la ayuda del sistema del transporte público, los adultos mayores serán llevados a Robstown para que reciban la vacuna del COVID-19. Según el alcalde, Pader Guajardo, la idea surgió al darse cuenta que un gran número de personas mayores no pueden conducir hasta el campo de eventos Richard en Borshaw durante los días que llevan a cabo las campañas de vacunación. Es nuestra responsabilidad servirle a ellos. El estado de Texas le está sirviendo a todos los tejanos y esto no solo le ayudará a los residentes de la ciudad, sino que también a las personas del condado. Así que como alcalde de Corpus Christi, yo tengo que procurar servicios para quienes no pueden conducir. Una vez que se establezca este proyecto, la funcionaria reveló que se creará una línea de apoyo e información sobre los horarios de las rutas y los días que el servicio estará disponible. Es una buena idea. Todos deberían poder usar un transporte gratuitamente, especialmente ahora que por el COVID tenemos muy poco empleo. Esta ciudadana agrega que para adultos como ella, que tampoco cuentan con un medio de transporte y dependen de los autobuses, la creación de este programa es de gran beneficio. Todos quieren vivir y poder estar con sus seres queridos durante fechas especiales, así que es bueno. La alcalde ha dicho que se tomarán todas las medidas de precaución como el uso de un cubrebocas y desinfectante para evitar contagios de coronavirus entre sus pasajeros. Quiero que sepan que los estamos escuchando, que entendemos que ellos necesitan ayudar para ir a vacunarse, y es mi prioridad y la de los concejales que me dicen lo mismo. Se espera que el alcalde Guajardo tenga detalles finales sobre el proyecto la próxima semana. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio. Asimilio. Gracias.